Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color Y vas a ver, ya vas a ver, como todo es tan claro Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Anuda las cortinas para que entre el sol y llene de alegría mi voz Aprende cada espina de la flor, pero recuerda solo su color Y vas a ver, ya vas a ver, como todo es tan claro Caminito de tierra, llévame hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Ay, hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Que me guíe la huella del tropez, hasta donde yo sé Gracias.